qué tal gente bonita del campo soy su amigo el chilón recuerden que todos tenemos un chilón dentro hoy les hablaremos del café cómo se produce vamos a ir con unos buenos amigos que tienen su vivero para esto también nos acompaña el mazurkin que onda mazurkin pues yo aquí como que ando crudo no sé qué chingados me pasa me siento medio raro pero aquí estamos con las ganas para informarle a la gente a ver no sé qué pasa es más me siento mal la puta madre que chingados me está pagando la pinche transformación me está llegando a mí también la chingada madre la chingada la chingada que está pasando qué te pasa pues no sé qué chingada ay granita ahora mira pues chingada madre eres su humano ay la madre pues hoy es tremando y chile es un pinche híbrido ay qué mierda madre pues y ahora qué vas a hacer puede ser que me llegó también la cuarta transformación ay nanita ay ay pedo vamos a ver qué chingada hacemos con esto así se hace yo creo que hasta poderes me llegaron mira porque hay un chisquido nos podemos ir a Chiapas a ver el café órale Cam vámonos véngase vamos y así gracias a los poderes de chilón viajamos hasta Chiapas donde llegamos al vivero la gloria donde producen el árbol de nim y café acompáñanos para que veas lo que pasó acompáñanos para que veas lo que pasó ah yo soy este maria victoria hernández torres victoria si victoria victoria pero si me ha gustado trabajar si soy mujer pero me ha gustado el campo si y me gusta la manera que trabajan mis hermanos y ahí voy ok y de ellos voy a aprender mucho porque lamentablemente yo sufrí mucho sufrí mucho si muchísimo mucho si pero gracias a dios saqué adelante mis 5 hijos porque tuve 5 5 5 con el mismo si con el mismo con el mismo no había tele no había tele miren había uno de blanco y negro pero en ese tiempo ni siquiera teníamos para comprarla aunque hay tele la que quiere quiere no diga eso chilo 5 5 hijos 5 hijos y son tanos con hijos gracias bueno como decirle mi hija tuvieron que ir no se ponga nerviosa tranquila no no chilo no 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 estoy acostumbrada nunca nunca ha tenido un chilón cerca no hasta ahorita no gracias a dios tiene 5 años que no tengo chilón cerca entonces como estuvo los 5 hijos ah pero en aquel tiempo cuando yo vivía con mi esposo ah si por eso le digo pero yo soy bueno escime la cannabis digo la esta que llaman el café el café el café ajá la plantilla de café y esto que es esto es una planta de café ajá que también se puede tomar con un cafecito con un cafecito y un pancito y un panzoncito como sea como si de forma ya le va creciendo y no se acompaña con un chilón no 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 a ver esta que es es una plantita es café es café la planta de café muy bien y aquí sale el café ahí sale el que se toma ajá los granitos y usted sabe como sale como se hace como se procesa claro que si como se procesa a ver primero se corta el cafecito se muele o sea va a cortar la planta así la va a cortar no 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 los granitos o los gajitos pero no hay ningún granito no claro que no pero cuando ya están dando entonces cuando dan bueno y a lo mejor lleves no no mire ya bueno el mismo chilón a lo mejor ya la regué a ver no 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 pero el chilón también le han salido granitos cafés verdad a chingadas es que hablas pinche pazarquin no digo pues no seas metiche pásale chingadas ya pues luego te voy a traer el abogado eh ay chingadas tantas veces le pedimos apoyo al gobierno para que los ayudara pero nunca fue esa posibilidad que me ayudaran con mis hijos de lado adelante o darles una beca o darles un apoyo no yo luché mucho tiempo para eso antes les dieron a las oportunidades ahora es prospera yo nunca lo pidió pues lo pedí y hasta luché por una mujer y hay que lo diga no le dieron nada a mí no me dieron porque los mejores escuelas de las mejores tiendas pero ahora trabajando si al caso de esto no es una gran bolsa no la bolsa mía uno de trescientos pesos así será chismoso qué pasa chilón no tienes dinero pero trabajando chilón y eso tiene ahorita es porque ella se portó bien con sus hijos porque ella no es una mala madre no en entonces cuando ella sufría no lo que pasa que yo yo como mujer que soy lo sé es la licenciada la señora si es que no nos van a venir abogado tome nota abogado a ver abogado le están ganando el mandado que es un machete porque yo creo que es la chingada mira mira y síguele ahí está agua chilón porque Dios hace el machete María Luisa María Luisa María Luisa usted es de aquí de Chiapas también piensa lo mismo que ella que Victoria de Casileo usted no es corona ¿no es sol o sol o sol? ¿no es sol? son de las mejores familias ¿usted cree realmente que la mujer si sufre del campo? sí eso sí no es ni de dudarlo se ve la tele ¿cómo? se ve la tele y nada más acá mire si se da cuenta aquí donde pasamos yo he visto como hay mujeres que sufren y niños que sufren porque también a veces es un poco de culpa de uno de mujer porque a veces a veces la mujer a veces porque se deja mucho pero ahorita en estos tiempos ya no yo siempre lo he dicho ¿ya no te dejes? no ya no ya no no te voy a dejar de nada ¿quién lo ve en la casa? en la casa mando yo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ por los ejemplos, los buenos ejemplos, las buenas enseñanzas que le adonisigo. Porque la verdad, como usted dice, hay muchos jóvenes perdidos ahorita en este mundo. Por lo mismo que la mamá perdida, el papá perdido. Estamos perdidas, si alguien ve este video, por favor, búsquenlo. Yo tengo, por ejemplo, aquí 5 mil metros disponibles para hacer más de esas plantas de café. ¿Pero plantas? Ok. ¿Y luego? Pero mira, nomás me alcanza para, mis recursos propios me alcanzan para hacer... Ajá. ¿Y luego? El 10%, el 20%. ¿Y luego? Pues quiero buscar, no sé... ¿Un financiamiento? Un financiamiento. Aquí la señora lo financia. ¿Ahora? Tengo 5 mil metros disponibles. A ver, ¿cuánto ocupas? ¿Cuánto quieres? Tú nomás pide. Lo quiero todo. ¿Quieres todo el chilón? No, no, entonces la paga. La paga para poder trabajar, para poder generar empleo, chilón. Chilón, pírales como el gobierno. ¿Cuándo te toca? Para llevar el sustento a la casa. Chilón, bueno, ya, chilón, bueno, ya, chilón, bueno, ya, chilón, bueno, ya. ¿Estás ahí una mujer? ¿Estás feliz? Sí, contentísimo, contentísimo, mi chilón. Feliz porque ya tenemos el financiamiento para darle más duro, para darle, rajarse la madre en el campo luchando. Ahora, ahí en ahí, esa lana, ¿te la vas a chingar más caguamas? No, ni madres, ni madres. Vamos a invertirlo aquí en los 5 mil metros disponibles. ¿Qué le dices a la pinche gente cabrona que le baja lana y se la chinga? Y no la invierten en el negocio, porque hay un chingo de gente, porque hay un chingo de gente que se queja, que el gobierno, que el maldito gobierno, pero no hacen lo suyo, se chinga la lana y no producen. Si a ti te llega la lana, ¿la vas a invertir? Claro que sí, mi chilón, al 100%, al mil por ciento lo vamos a comprometer a invertir toda la lana que nos venga, mi chilón. Mira, para generar más empleos, para generar más recursos, para generar más ecología, mi chilón. Para producir chile también y lo sembran, sí, sembran. ¿Y sabe qué? Le voy a contar otro pedacito. A ver, cuéntame, cuéntame. Que gracias a Dios a mis hijos, salimos adelante a ellos. Mi primer carro fue una burra. ¡Hala madre! Cuando ellos ya trabajaban ahí, en Ciudad Juárez, ellos me mandaron unas paguitas para comer una burrita. Una burrita. Para que yo pudiera hacer pan, para que pudiera yo vender en las rancherías. ¿Y qué chinga tiene la culpa la burra? Pues ella me ayudaba a llevar mis cosas para vender, porque yo caminaba. A la burra se llevó la chinga, pues. ¿Ella qué culpa tiene que a usted le vaya mal? No, no, no. No, chinga, pobre burra. Pues no bache. A ver, pero bueno, ya tiene la burra. Bueno, imagínese que hubo una triste historia, se me murió mi burra. Y ya no tenía cómo llevar a vender mis cosas que yo hacía. ¿Por qué bueno se le va a morir, se la trae en chinga? Yo lo sé, pero ni modos. ¿Y le murió? Y le dolió. Me dolió mucho porque esa era mi, ahora sí mi herramienta para seguir caminando, para allá traer mi leñita, para todo, mire. Y siempre yo, inspirando para que el gobierno los ayude. Pero no los ayude. Pregúntale cómo se le va a la burra. ¿Cómo se llama la burra? Burra. Burra. No le puse el nombre. Para darle gusto a que es pinche chismoso. Sí, ya lo sé, burra. Sí, güey, pinches metiches. Pero ahorita graso, Dios, imagínese. Burra. 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 Dale, dígase así a la señora. Ah, pinche mazurquín, te pasas de cabrón, ¿eh? De verga. Te pasas de verga, porque eso... Ay, te pasas de verga. Juntala chingada, pinche mazurquín. Fue de mi burra, me mandaron una paguita a mis hijos para comprarme un carrito. Y ¿sabes qué? Me enseñó mi hermano. ¿Un carrito? Un carro. ¿De qué? ¿Chiquito, de juguete o... No, no, para de verdad. ¿De verdad? De verdad. Aún chiquito, pero de verdad. ¿Para qué quería el carro, pues? Para que yo aprendiera a manejar. Salí del rancho a vender mis platanos. ¿A qué? ¿Qué vendía? Platanos, naranjas, mandarins. ¿Eso es lo que tenía en su pueblo? Sí, es lo que tengo ahí. ¿En su predio? Mi ranchito. Es mi ranchito. Y los tengo hasta la hora. ¿500 hectáreas? No, hombre. ¿Mis cabezas de ganado? ¿Y la cheyén? No lo tengo, ¿eh? Ranchito. Soy pobre, le estoy diciendo. Ranchito. Ay, un chanchito, chiquito. Así dijo, pues no lo tenía dinero. Ahí sacaba yo para comer. Por eso me da coraje que mucha gente se queja el día de hoy. Cuando uno de mujer le remuestra uno que si puede uno trabajar. ¿Por qué los hombres no pueden trabajar? ¿Por qué? Yo necesito amor, comprensión y ternura. Yo siento que me está regallando, cabrón. Ya mejor cóstale. Es la verdad. Hasta aquí termino yo. ¿Qué le chingan a los hombres, pues? ¿Qué le chingan? Que no sean huevones. Ya nos exhibiste. ¿Por qué tenemos que trabajar nosotros? También los hombres. ¿Pinches hombres huevones? Pero hay que trabajar. Putos. Pero que también el gobierno los ayude después por algo. Sí, perros. ¿Vamos a los que chilenos es hombres? Sí, desgraciados. Hay que seguirle echándole. No, yo no soy hombre. No, es un chile. Es un chile. Es otra pinche raza. Le digo a mucha gente que los que me escuchen. Que no se quejen. No hay que trabajar. No porque lo deja el marido, no van a poder trabajar. No. Porque los hombres son huevones, ¿no? Sí. Hay que se vayan, que les vaya bien. Uno contra por ellos. Muchos huevones y aparte de borrachos, ¿no? No, 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 no. Es una realidad, cabrones. El hombre a veces es un huevón borracho. Y a veces la mujer es la que sale adelante, cabrones. Es un ejemplo, ¿verdad? Claro que sí. Doña Victoria. ¿O Corona, o cómo? No, María Victoria Hernández. María Victoria. Bueno, ahí está. ¿No? Qué bueno que nos hay. ¿Y usted qué hace aquí, pues? ¿Y tú quién eres? ¿Qué chingas me importa, o qué? Bueno, algo hace a lo mejor, pero no. ¿Por qué ella es la hermana? No, 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 no. Es que yo quería que me dijera. ¿Qué hace aquí? Vamos a ver los viveros. Ya, negui, o Shangai, o ¿cómo? Ya, como usted dijo. Ah, Shangai, Shangai. ¿Eh? ¿Por qué? Yo digo, porque la verdad hay cosas que no me puedo defender. ¿Eh? Sí. ¿Pienso que no puede? ¿Es ok? ¿Ok? ¿Ok? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Trégame el machete, porque... ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? ¿Ah, sí, además? ¿Qué chingas? ¿MERA ¡M ress providers to make all the 우o-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee. ¿Qué chingas? ¿Alguien nos hace acá abajo? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? Pues, mira, si... ¿Aprimmeye nos muebles? Gracias.